Muy solitario junto al sendero Un pobre ciego mendigaba pan Iba sin rumbo a tiendas en tinieblas Llegó Jesús al ciego vista a Dios Llegó Jesús huyó el enemigo Llegó Jesús el llanto a englogar Seguirán las sombras y vendrá su gloria Si a Jesús entrada quieres dar Atormentado por el enemigo Entre las tumbas iba un hombre vil Su cuerpo objeto era del demonio Llegó Jesús y al diablo derrotó Llegó Jesús huyó el enemigo Llegó Jesús el llanto a englogar Seguirán las sombras y vendrá su gloria Si a Jesús entrada quieres dar Inmundo sol clamaba el leproso El sordo mudo no podía oír La fiebre alzó la víctima en sus brazos Llegó Jesús la raza a englogar Llegó Jesús huyó el enemigo Llegó Jesús el llanto a englogar Seguirán las sombras y vendrá su gloria Si a Jesús entrada quieres dar Así los hombres de hoy Son incapaces de combinar Sus vicios a englogar Sus vicios su temor El corazón lo tienen quebrantado Jesús les brinda el bálsamo de amor Llegó Jesús huyó el enemigo Llegó Jesús el llanto a englogar Seguirán las sombras y vendrá su gloria Si a Jesús entrada quieres dar ¡Gracias! ¡Gracias!